El único de Michoacán Un domingo por la tarde Tomaba con sus amigos Y miraba a los inquietos Que cantaban sus corridos Decían me voy para Kansas Ya lo tengo decidido A otro día por la mañana Dicen que agarró el camino Tal vez fue su mala suerte O por culpa del destino Cuando llegó a Kansas City Y cuando fue detenido Cuando dieron la noticia Su madrecita lloraba Su esposa y también sus hijos A Diosito le rezaban Para que no fuera cierto Pero después lo afirmaban Un saludo ahí para mi primo Pedro Échale ganas compita Que allá en Holanda te están esperando Ahora que está prisionero Mucha gente lo ha olvidado Se olvidaron que Vitongo A mucha gente ha ayudado Especialmente en sus compas Que él siempre les dio la mano Cuando vitongo tomaba El gastar no le importaba Y las meseras bonitas Solitas se le arrimaban Porque Vitongo era un compa Que hasta dinero les daba Por el fiesta y el Chicago Lugares donde él paseaba Pura bucana y cerveza A su mesa le arrimaban Porque cargaba billetes Eso siempre le sobraba Allá en el rancho de Holanda La raza no te ha olvidado Y dicen que le eches ganas Que esto no se ha terminado Que no pierden la esperanza De un día tenerte a su lado